Gabriel Pereira en Modo Glenda Entrevista Laura Rato Pero recordemos como estábamos cuando este gobierno asumió estábamos en una situación crítica de inseguridad, con delitos que no paraban de crecer y con una sensación de la gente de temor de salir a la calle que por suerte se va reduciendo. Pero en donde se va reduciendo yo no lo veo en ningún lado las encuestas las encuestas siguen mostrando las encuestas siguen mostrando que la gente sigue insegura Eso no es cierto Las encuestas muestran eso Los homicidios en la periferia se han mantenido La impunidad de los homicidios en la periferia han aumentado Entonces cuando vos hablás de que hay un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen no entiendo cuál es el cambio, yo no veo el cambio de paradigma. Quizás tú no lo veas pero la enorme mayoría de los uruguayos sí lo ve, porque por algo en todas las encuestas de opinión pública El tema de inseguridad que se mencionaba por el 80% de la población como el principal problema del país ahora se menciona solamente por el 30% de la población Y todos los delitos sí, con mucho gusto te paso después de esta nota de equipos si querés con mucho gusto te la paso después de esta nota y también las cifras no mienten en cuanto a la reducción de todo lo que tiene que ver con robos con rapidez todos los delitos todos hasta incluido Estás manejando un proyecto equivocado No son delitos Están pasando denuncias Gabriel lo que bajaron fueron las denuncias Me parece que tú estás manejando información equivocada y no yo y con mucho gusto luego de que termine la nota te paso todos los números oficiales del Ministerio del Interior Lo que se informa del Ministerio del Interior son denuncias Laura Denuncias Gabriel ¿Ponete el dueño de la verdad? No Ponete el dueño de la verdad No coincido contigo No coincido No es un problema No, perdón No, no No es un problema de coincidir No es un problema de coincidir Cuando el Ministerio del Interior sale a dar cifras cuando sale a dar cifras dice las denuncias las denuncias cayeron porque el propio Ministerio del Interior a través de Sanjurjo está tratando ahora sí de hacer encuestas de victimización que son las que permiten determinar si el delito bajo no las denuncias